Y ya cerrando algunas notas que hemos hecho en esta Sea Trade Cruise Shipping 2019, estamos con Gonzalo Mortola, el interventor de la AGP, el hombre fuerte del puerto de Buenos Aires, y un hombre que estuvo haciendo muchas gestiones, porque estuvo con el ministro Dietrich, estuvo reunido con las navieras y queríamos que nos cuentes un poco a ver cómo les había ido. Bueno, sí, la verdad es que primero gracias siempre por las entrevistas, Richard. La verdad es que nos fue muy bien, nos viene yendo muy bien, y haciendo un balance de los últimos cuatro Sea Trade, no puedo dejar de acordarme del primero que vinimos. ¡De prestado! De prestados, preparados para recibir todo tipo de golpes, porque realmente el deterioro de la industria de cruceros había sido abismal, trágica. Y esas reuniones, las cuales nos cacheteaban y nos retaban por todo lo que había pasado, pero también uno siempre ve una luz en el camino y era esa oportunidad, ¿no? De demostrar que uno puede hacer que las cosas pasen. Y de eso se trató, recibimos absolutamente todos los cachetazos, nos volvimos, hicimos los deberes, hicimos lo que teníamos que hacer. Volvimos el segundo año, les mostrábamos que estábamos acá realmente para cambiar las cosas y que íbamos a seguir avanzando. Recibimos un listado de cosas por hacer, las hicimos, volvimos el tercer año con ese mismo listado y con todas las cosas hechas y otras que aparte adicionamos nosotros. Y estamos acá en este cuarto año y ya no tenemos un listado, porque ahora lo que nos dicen las empresas de cruceros es que necesitan generar y que generemos nuevos destinos en la Argentina porque cada vez son más barcos los que van a llegar a la Argentina. Que hoy se están fabricando barcos, que hoy van a cambiar los barcos que tenían por barcos más grandes, que van a sumar barcos a los distintos puertos y que necesitan más puertos. Por eso es que vamos a trabajar en desarrollar a fondo camarones, en el cual ya hubieron en alguna vez barcos. Por eso es que también estamos trabajando en desarrollar Mar del Plata, que sabés que es una asignatura pendiente que tenemos, muy importante para que los marplatenses reciban en esa ciudad tan linda cruceros. Y nuevas oportunidades patagónicas. También avanzamos con esto, fuimos más allá de todos estos pedidos. Avanzamos con la región, fortaleciendo la región, compitiendo como región. Por eso ayer estuvimos reunidos con Chile y con Uruguay, estableciendo rutas turísticas para que el pasajero tenga experiencias increíbles en nuestros países con todo lo que tiene para ofrecer, como es, por ejemplo, esta ruta del vino. Y te la voy a explicar rápidamente. Los cruceros que visitan Buenos Aires, que visitan Punta del Este, y que van a Valpo, o porque no a San Antonio, pueden hacer la ruta del vino. ¿Por qué? Porque los que van a Punta del Este tienen a 45 kilómetros bodega Garzón. Bodega Garzón, claro, lógico. Y no solo a Bodega Garzón. Colinas de Garzón y... Y también tienen Viña Edén, que es una nueva bodega que hicieron ahí por Pueblo Edén. Y está muy cerca. Y probar ese taná tan rico. Aquellos que van a Valparaíso o a San Antonio, Casablanca, media hora, para ir a tomar un buen carmener. Sí, sí. Y los que viven en Argentina, con esto que ahora aprovisionamos los barcos, y los barcos pernoctan y se quedan dos días. Y esto sumado a la conectividad aérea, a la revolución de los aviones, porque todas estas cosas se van encadenando y tienen que ver. Entonces dan la posibilidad a los turistas a que hagan rutas del vino en nuestro país. Y vayan no solo a Mendoza a tomar un buen Malbec, sino también a Cafayate a tomar un buen Torrontés. Entonces todo este circuito es en el que estamos trabajando ahora, para que los turistas tengan experiencias maravillosas. Y por otro lado, los puertos patagónicos, con el kayak, con el trekking, con las caminatas, con el avistamiento de ballenas, de pingüinos, con los glaciares, con la misma cordillera. Así que en eso trabajamos, eso lo valoramos mucho, y estamos trabajando juntos, trabajamos juntos con las compañías de cruceros. Bueno, fantástico. Gracias por tu tiempo, Gonzalo. Y bueno, que sea con el mejor de los éxitos, toda la continuación de este C-Trade Cruz Global 2019. Gracias siempre a Noticias de Cruceros por estar.